La suma de nuestras decisiones hace Soria todos los días. Hoy presentamos la última creación de nuestro maestro quesero, el queso semicurado puro de cabra Cañada Real. Elaborado el estilo tradicional, ahumado con maderas nobles, intenso pero equilibrado, con un sabor sencillamente espectacular. Nuevo queso semicurado puro de cabra Cañada Real. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige Cañada Real. La tradición, la calidad, el cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. La Orden Motor, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector. Todo lo que necesitas para poner a punto tu vehículo. Chapa, pintura, pre-ITV, electricidad, reparaciones mecánicas de cualquier tipo. Y además trabajamos con todas las compañías de seguros. También hacemos restauración integral, mantenimiento y reparación de vehículos antiguos y clásicos. Así como el servicio de asistencia a sus propietarios en ITVs, transporte y asistencia en concentraciones y rallies. No lo dudes. Visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle E, parcela R126. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay. Buenos días y bienvenidos a la Cámara de la Propiedad Urbana, a este programa que realizamos siempre con Nieves Alcalde, a quien también damos la bienvenida. Nieves, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Habla de lo que es renunciable y nos vamos a poner en un escenario en el que el contrato ya está hecho. Las partes ya han llegado a los acuerdos correspondientes y hay, además de después del contrato, una serie de obligaciones. En concreto, no es una obligación, está bien la pregunta, la inscripción en el registro de la propiedad. Hasta marzo del 19, que es el decreto, la última reforma en la ley de arrendamientos urbanos, añado, por ahora... Con todas las que estamos llevando también. Por ahora, había una obligación de inscribir el contrato de arrendamiento en el registro de la propiedad para que, como todo lo que se inscribe en el registro, para que surta efectos frente a terceros. Es decir, para que alguien que no ha intervenido en el contrato pueda ver los términos de ese contrato y, por supuesto, que existe ese contrato. Esa especie de obligación para determinados contratos de arrendamiento ha sido suprimida por el decreto de marzo. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, para que el contrato de arrendamiento surta efectos frente a terceros, una persona que compra una casa y tiene el arrendamiento hecho, no es necesaria la inscripción en el registro, que tiene, como todo en la vida, ventajas e inconvenientes. La inscripción en el registro obligatoria para frente a terceros está prevista para contratos que tienen larga duración y para contratos que el propietario necesita una serie de garantías adicionales. Esa es una ventaja, lo que está en el registro. Es un registro público. Cualquiera puede ir y mirar y decir, uno, esta casa efectivamente es de este señor. Y dos, se ha hecho un contrato y estos son los términos del contrato. Esas son las ventajas. Los inconvenientes, que cuesta dinero. ¿Por qué? Porque un contrato de arrendamiento, para que se inscriba en el registro, como todo lo del mundo, tiene que estar hecho en escritura pública. Hacemos un contrato, vamos a suponer, en la cámara, redactado por la cámara o en su casa el que sepa hacerlo, y después tienes que llevarlo al notario para que haga de ese contrato una escritura pública e inscribirla en el registro. Eso supone un coste de notario, de impuesto y de inscripción. Ese es el inconveniente. Con la reforma ha desaparecido esa obligatoriedad. Con lo cual, es una modificación creo que importante, como digo, a posteriori de ya firmado el contrato. Y también, pues hay que hablar de otro asunto. En ese caso, la eficiencia energética. Vamos a ver si es obligatorio, sancionable en caso de ese contrato. Vamos a ver. La eficiencia energética está en vigor desde junio de 2013 y es para los supuestos de venta de inmuebles y para el alquiler de inmuebles. La eficiencia energética es un documento que debe hacer un profesional, a mi juicio aparejador, arquitecto, aunque la normativa no lo especifica, que visita el inmueble y debe tener en cuenta dos factores. Uno, si la eficiencia energética valga la redundancia, sí, efectivamente, ese inmueble dispone de los suficientes elementos para consumir menos energía y para aprovechar la energía y la emisión de monóxido, etcétera, etcétera, etcétera. Es sancionable. Es decir... ¿Las sanciones son muy grandes? Sí, sí, ciertamente son bastante grandes. Depende de autonomía, se están haciendo muchas, pocas, regulares. Entonces, desconozco porque no me meto en esas cuestiones. Pero sí que aconsejamos que se haga. ¿Por qué? Porque la eficiencia energética es un documento que te hace, como te digo, el profesional y te dura 10 años. Es una tranquilidad cumplir con la norma. Dos, porque es sancionable si te inspeccionan y ves que comprueban que no lo has hecho, es sancionable. Y tres, porque yo intuyo, y es una intuición, solamente una intuición, que este tipo de cosas que vemos, que a lo mejor no le ves el resultado cierto, inmediato, ¿para qué sirve la eficiencia energética? En un futuro, en el futuro que tenemos por delante de cambio climático, normativa sobre el particular, va a ser importante de cara al futuro, creo yo. La eficiencia energética va de una letra a otra letra y la verdad es que en Castilla y León he comprobado que es muy poquita la gente que lo hace. En las viviendas de después de 2013, es decir, las que están hechas después de que entra en vigor este precepto, ya la tienen. Cuando tú adquieres una vivienda después de 2013, ya tienes la eficiencia energética. Las que no lo tienen son las anteriores y hay que hacerlas. Y en realidad... En el caso de Soriano, son muchas viviendas también. Son bastantes viviendas, sí. Pero también hay mucha vivienda antigua, que realmente el propietario de una casa antigua dice, ¿para qué la tengo que hacer? Hasta que va a venderla y el notario le dice, me tiene que traer el certificado de eficiencia energética. O hasta que el inquilino que hace el contrato dice, necesito el certificado de eficiencia energética. Que la gente piensa que es, ah, tiene una eficiencia energética, ah, no me acuerdo si es la primera, la A y luego la G, no lo recuerdo. Como diciendo, es fantástica, a mí que está claro que la que tenga eficiencia energética superior es fantástica. Tiene Climalit, las ventanas cierran perfectamente, etcétera, etcétera. No necesariamente tiene que ser mejor ni peor. Hay que concienciar que es una norma, que hay que cumplirla, como siempre, y que, como dices, es sancionable el incumplimiento. Bueno, también tenemos que hablar de los impuestos que hay sobre el contrato. Tenemos que conocer también cuáles son. ¿Cómo estaban antes de estas reformas y cómo serán a partir de ahora? Ahora, volvemos a lo mismo. Una vez está hecho el contrato, cuando ya se ha pactado la renta, la duración, las cláusulas que excluyen, las que no, es decir, el contrato está perfectamente redactado, hay que liquidarlo, hay que, está sujeto a impuesto. Vamos a ver, antes de la reforma, los contratos de arrendamiento de vivienda fueran habitual o de temporada, estaban sujetos al impuesto de actos jurídicos documentados. Se tributaba de una manera que no vamos a explicar en función de la renta, si lo explico, en función de la renta de tres años, porque, no lo sé, lo pone, punto. Estaban sujetos al impuesto de actos jurídicos documentados y el arrendamiento de uso distinto, es decir, de locales, estaba sujeto a IVA. Ahora, tras la reforma, los de locales continúan sujetos a IVA, normal como siempre, y en viviendas solamente están sujetos al impuesto los de temporada. No están exentos los de vivienda habitual, porque en la exposición de motivos del decreto, de este, del anterior y del anterior, y a lo mejor del posterior, se trata de, entre comillas, abaratar un poquito el coste, porque ese coste era del arrendatario, del inquilino, del que supuestamente tiene que entrar en la casa y soltar el dinero. A este respecto, y aunque sea una cuestión muy práctica, como lo pregunta mucha gente, nosotros desde la Cámara, antes de esta reforma, para pagar el impuesto, para facilitar a la gente que no tuviera que ir a Hacienda, etc., se adquiría ese impreso de arrendamiento, se lo calculábamos, venía el señor a la oficina y decía, mi renta son 350, voy a hacer vivienda habitual, ¿cuánto tengo que comprar? E iba al estanco. Con eso había pagado el impuesto y le evitabas el tener que ir después a Hacienda. Es una pregunta aparentemente fácil, pero sigue viniendo gente que naturalmente no tiene por qué saber las reformas del decreto, porque no se las ha mirado, no tiene por qué saberlo y que vienen todavía con el impreso. Es decir, no hay, no está ya, no digo no sujeto, exento del impuesto de actos jurídicos documentados, que era un dinero, una media de 50, 60 euros en un contrato tal, y ha desaparecido. Es decir, no está sujeto. Pero sí los de vivienda de temporada, que se pagan en función de la temporada, no pagan el mismo impuesto una temporada de verano de tres meses que la de diez de los estudiantes o de nueve o de lo que sea, y los de local que no han cambiado y que están sujetos a IVA. Y también es sancionable. Es decir, si el contrato, vamos a ver, hay un problema con los contratos en general. Hay la obligatoriedad en la fianza, que lo he explicado aquí muchas veces, que también es sancionable. La fianza se deposita en la Cámara. El que no viene no lo sabemos, pero al mismo tiempo que se deposita la fianza, ese contrato queda registrado. Es decir, siendo que es un registro, vamos a decir, público, con acceso a los interesados, obviamente, puede saber si el contrato se ha hecho en enero, en el 2015, en febrero del 2018. Los que no se han depositado, tú lo puedes tener en tu casa guardado, luego hay muchas pruebas para saber cuándo se ha hecho, como el primer pago del recibo de renta, etc. Pero puede ocurrir que sea sancionable y que, es decir, que una persona no haya llevado ese contrato a declarar y le sancionan. Las sanciones también son... Considerables. Pues, creo que el mínimo es el mes de renta. Es decir, que... Y luego, claro, la inspección es muy fácil en este momento. Estamos todos... Es decir, un gran hermano, ¿no? Tú tienes dos viviendas, dos referencias catastrales. En una vives tú y la otra, ¿quién hay? Me explico. Si la tienes vacía, la tienes vacía y de momento estás en tu derecho. Digo de momento porque no sabemos lo que puede pasar. Y quiero decir que es absurdo no cumplir con una cosa que en este momento, el primer día, sueltas el dinero de una cosa y de otra y que te va a durar cinco años en el caso de personas físicas y siete mil de personas jurídicas. Que esa es una distinción que, si quieres, otro día la hablamos porque no la comparto en absoluto. Y tendremos muchos temas que hablar, sobre todo por lo que decimos, porque tenemos un nuevo gobierno que seguramente nos dé mucho que hablar en cuanto a reformas. Con toda seguridad vamos a tener que hablar, aparte de mi opinión personal, que, por supuesto, es igual de respetable que la tuya y que la de todo el mundo, porque se avecinan cambios que yo creo que son bastante importantes. Uno de ellos, que parece que anuncian, es la limitación de rentas, que es una cosa creo que bastante complicada. Pero bueno, seguiremos hablando de esto. Aprovecho para decir que estamos en campaña en la Cámara, estamos a principios de año y que estamos a disposición de todo el mundo para aclararles lo que sea. Lípes, muchas gracias. Venga, hasta luego. Gracias.